Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz inicio de semana. Ay, poco a poco se van conectando. Sí, ¿se acuerdan que ya iban a ser más de noche? Y además ya entramos en vacaciones, que no. Ya muchos de ustedes andan de vacaciones desde el fin de semana. ¿Cómo están? Cuéntenmelo todo. Yo muy contenta, muy agradecida, muy feliz. El fin de semana, Constelaciones fue maravillosa como siempre. Es que de verdad es una terapia súper linda y que se trabaja muy rápido. Y ya sea que uno sea el que constela o uno sea participante o simplemente uno esté ahí, se lleva un montón, un montón. Siempre he dicho como que no puedes estar dentro de una alberca y no mojarte. Entonces, hola, preciosa Marta. Saludos desde Cuernavaca, Maritere. Ay, qué rico. La ciudad de la eterna primavera. Rete guapa. Ay, sí, oigan, el sábado fue eso y el domingo hablando de guapas mitad chinano. Hicimos el video, bueno, la grabación del video para mi fiesta de 30 años, que va a ser el día 29. Entonces, estuvo realmente el fin de semana muy padre, muy movido, muy divertido. Ah, y el viernes les conté que fui a una clase de mixología. Hicimos un cóctel, le dice. Como un martini con ginebra, hicimos otro con vodka, otro que estaba buenísimo y con jengibre y no me acuerdo qué más, pero sí nos van a dar las recetas. Luego hicimos uno de tequila y luego hicimos uno de whisky, ¿no? Una mezcolanza y una comida maravillosa. Ahí les tomé fotos de unos panes con paté de este de foie y con unos cubitos de mango enchilado. No saben qué cosa con las aceitunas. Una cosa de verdad deliciosa. Felicidades por 30 años. Las fotos que subiste se ve que te divertiste. Sí, sí, claro. ¿Saben qué? Que no sé si, bueno, les pase a ustedes, pero primero estaba como así y luego ya pusieron música y pues claro que uno se suelta, se suelta. Estas vitaminas suenan ricas. ¿Cuál es tú? Invítame un coctelito. Estoy en la Ciudad de México. Ya me dio sed. Nora, estás por acá. Qué buena onda. Oigan, sí, pues estuvo, les digo, muy divertido. O sea, el viernes fue eso, el sábado fueron las constelaciones y el domingo la grabación de el video para la fiesta. Muchas felicidades por estos 30 años dando mucha luz, despertando almas y corazonas. Muchas gracias, Ade. Oigan, pues el mejor regalo que me pudieran hacer es venir y festejar conmigo. La última la hice cuando hace 5 años que estábamos cumpliendo 25 años y imagínate, cada 5 años celebrar está padrísimo y ya pasaron esos 5 años. Así es que, para mí, mi mejor regalo sería que estuvieras ahí y que celebráramos juntos. El año pasado estuvo, digo, hace 5 años estuvo padrísima la fiesta porque yo también cumplo 30 años mañana. Sí, Karen, pero yo de dar el curso, mi amor, imagínate qué maravilla de hacer algo que te gusta mucho. La vida es corta, disfruta la felicidad, es por 30 años, exacto. ¿Y sabes qué? Que volteo y veo todo lo que hice en esos 30 años y digo, wow, ¿no? Porque saqué fotos y demás. Me decían, ¿tienes fotos así de tu primer curso? No, claro que no, pues no, no había celulares, no se estilaba. Estilaba, bueno, sí tenías igual una amiga que traía la cámara, ¿no? O la desechable o tal, pero no, no era la mayoría, por supuesto que no. En general, pues no, no, no íbamos por la vida tomando fotos como el día de hoy. Estoy muy confundida. Si participas, puedes traer algo en una constelación. Es como todo lo que traes cosas siempre y cuando quieras ver. ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy muy confundida. Si participas, ¿cómo puedes traer algo en una constelación? Es como todo. Te traes cosas siempre y cuando quieras ver. No entiendo mucho la pregunta, Griselda, pero ahí te va. Cuando tú eres constelador es tu tema, ¿ok? Pero no es casual todos los que estamos ahí, o sea, nos, la energía nos atrae por, por la misma vibración. Entonces, lo más probable también es que si el que está viendo su tema elige a alguien más, un participante para que le ayude en su constelación. Generalmente, si tú eres el participante también habla de tu tema, pero también puedes estar sentada, sentado, no ser constelador, no participar en ninguna constelación. Y de todas maneras ves y captas. Y sí, como todo, es que tú quieras ver. O sea, cuántas veces, no sé, el hijo, la hija tiene un problema de anorexia, ¿no? Y no, 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 claro que no, o de drogadicción, de lo que sea, de alcoholismo, el marido. Y uno se hace un pato. Entonces, pues, si no quiero ver, pues no, obviamente no lo voy a ver. Pero es una súper, súper experiencia. La gente que ya lo ha tomado entiende qué estoy diciendo y la gente que no. Si te resuena, si hay algo en tu alma que dice, híjole, a mí me gustaría vivir la experiencia, vente. Hubo gente, por ejemplo, en esta constelación que venía de participante y participó. Y cuando terminó la constelación, o sea, el taller, lo que dijeron fue, la próxima vez quiero venir de constelador. O sea, quiero trabajar mi tema. Hola, maestra, ¿le puedes mandar un saludo a mi esposo que cumplió años el 8 de abril 45? Claro, pero, ¿cómo se llama tu marido? Cuéntanos. Para mandarle un saludo. Te conocí al principio, felicidades. Muchas gracias, Lisa. Querida maestra, te cuento, gracias a ti y al cambio del pensamiento, me invitó una prima a Los Cabos con todo pagado. Te juro que brincaba de alegría. Estoy aprendiendo a recibir, a pensar en positivo ahí ya. Y llega el regalo. Claro. Y sabes qué, bonita, qué padre que nos lo digas, porque en este rollo de no merecer y en este rollo de que era muy difícil lo que quieren y tal, cuando yo me abro a recibir y me doy cuenta que, pues yo lo he dicho un poco de broma, pero hasta las mentadas de madre, pues uno se las gana. De la misma forma que uno se gana los regalos, las bendiciones. Felicidades, felicidades. Y ha sido, sobre todo, sí, yo te he ayudado, pero ha sido tú la que hizo el cambio. Citlaly, hola, buenas tardes, hermosa maestra. Feliz de conectarme en live. Hoy es el cumpleaños de mi tía Mariana, que quiero pedirte que si le mandas una felicitación desde Los Ángeles. Claro, ¿cómo está tu hija, mi amor? ¿Cómo salió tu hija? Este, pues un abrazo muy grande a la tía Mariana y le deseamos una vuelta al sol maravillosa. Oigan, amigas, amigos, ya mandamos, ya mandé agendas a España y a Argentina. Entonces, si alguien que me esté viendo quiere la agenda, comunícate conmigo a través del inbox o a mi WhatsApp 5569862623 para ponernos de acuerdo, ¿ok? Las mandé a Europa y las mandé a Sudamérica para que si estás por ahí te la puedan, te la podamos enviar y que el envío no sea tan caro porque de México pues era, ¿no? El doble casi casi lo que cuesta la agenda. Entonces, querida comunidad Mar de Luz, si estás en Europa, si estás en Sudamérica y quieres la agenda, mándame un recado y a Uruguay, claro, por eso es lo que digo. Ya de Argentina, mi amor, a Uruguay es un paso a comparación de México a Uruguay. Entonces, por eso digo, si estás en Sudamérica, si estás en Europa, porque igual están en España, pero a lo mejor tú estás en Francia o a lo mejor estás en Grecia o a lo mejor estás en donde estés, te la mandamos y es mucho más accesible, ¿ok? Muchas felicidades por tu amor durante estos 30 años. Te bendice. Dios te bendice siempre. Sí, Lulu, la neta sí. Hola, buenas tardes. Gracias. Bendiciones tarde, noche, Marta Mar de Luz. Muchas gracias. Oigan, saludos de mi bella Marta hermosa desde Cancún. Gracias, Gaby. Cuéntenme, ¿qué les pareció el podcast de los hijos de mi pareja son mis hijos? Me han llegado comentarios, pero me gustaría escucharte. Y este, ¿cómo vamos en conciencia de salud? Uno, si quieres dar algún testimonio, ¿cómo vamos en conciencia de salud? Tres, ya vamos súper avanzados, súper avanzados. Entonces, cuando entramos al curso y escuchamos 12 semanas, es como, uy, no, es mucho tiempo. Y de repente volteas y dices, wow, ya pasó. Qué rápido se pasa. Martita, ¿por qué la iglesia está en contra de la nueva era yoga, reiki, constelaciones, etcétera? Ay, Laurita. Fíjate que yo creo que estamos conectadas, amor, porque eso estaba pensando hoy. Alguna hora, alguna hora, no sé si después de comer o por ahí. Y me estás hablando de la iglesia católica. No sé por qué las religiones pueden tener miedo de cosas que sirven. Desde Chile te veo atenta. Claro, a Chile ya está más cerca, ¿ves? De Argentina te lo puedo mandar a Chile si quieren. No, no he visto. Es como, es como los hermanos celosos, creo yo. O como un marido, una esposa celosa. Que en un momento dado te gustó tu pareja, ¿no? Lo que te atrajo de él es que era muy alegre y era muy social. Y le gustaba la fiesta y tal. Pero luego ya cuando te casas con él, justamente lo que no te gusta es que es muy sociable. Que le gusta la fiesta y que tal. Entonces, la iglesia fuese como este hermano celoso. Te digo como de, no, los únicos ángeles que son válidos es San Gabriel, San Rafael, San Miguel y ya todos los demás. Entonces, yo creo que cuando uno es tan tajante, es tan solamente esto es bueno y todo lo demás no. Creo que es un enorme error. ¿Por qué? Porque, ¿cuánto cuesta la agenda? Es una inversión de 500 pesos. Híjole, déjenme bajarle al foquito de enfrente porque está. Ay, sí, me sigo viendo, ¿no? Oye, es como el hermano celoso, ¿no? De que le dices a tu hija, ay, qué bonita estás. Y el otro, ay, yo estoy feo. Dices, no, espérate, simplemente estoy diciendo que qué bonita está tu hermana. Entonces, no sé, no sé, no sé. Me suena muy extraño, ando buscando mi, este, porque miran el calor que siento aquí. Pero por ustedes, todo, no más que dónde está mi... Pues no, no está. Bueno. Algo que Jesús, por ejemplo, ¿no? Que es un representante de la iglesia católica, apostólica y romana, y los cristianos, y... Te sentirías pollo rostizado, sí. Hacen como este rollo de solamente nosotros somos los buenos, pero los judíos dicen igual, y los maometanos dicen igual, y los árabes dicen igual, y todo. O sea, no te puedes estar peleando el amor, ¿no? Y esto es lo correcto. Creo que, fíjense, yo creo, esto se los paso yo, y por eso me encanta el de... El dios de Espinosa, ¿no? Porque creo que la mejor forma de entender, sí, chica maravilla, me abanico, ¿dónde está? Este, es viendo la naturaleza, y la naturaleza per se es puro amor, y no nos dice, ah, bueno, pues estas plantas son las buenas, estas no. Bueno, sí, pero eso no lo dice la naturaleza, eso lo dicen los hombres otra vez, ¿no? Estas plantas sí son buenas, estas no. Este, durante cuántos años fue medicina naturista, ¿no? Y herbolaria y demás, y de repente, ah, no, 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 todo eso no sirve. Ahora viene del petróleo y ahora viene de, ¿no? Los fármacos y de tal. Entonces, creo que cuando uno pide exclusividad, está cañón, o sea, está cañón. Y te voy a decir, está cañón hasta en una pareja. O sea, si yo le tengo que pedir a mi pareja, oye, ya, no andes con nadie más, pues no está en mi pareja, ¿cierto? Porque sí, o a lo mejor sí, o sea, bueno, no, porque si yo quiero que no ande con nadie más y él quiere andar con alguien más, pues ya me lo grillo. Creo que la fidelidad es a uno y creo que hemos hecho una cosa muy extraña, ¿no? De el amor en una cosa que es más parecida al miedo que al amor. Porque tú me dirás, ¿qué tiene de malo la yoga? Pero, pues, digo, hace años, pues se veía como el agua, imagínate, el agua se veía como algo pagano porque era algo material. Y entonces se empezaron los bautismos con Cristo, ¿no? Y en el mar, y luego en una pileta, y luego, pues esa, la creencia era que el agua era mala, la gente no se bañaba porque era malísima. Y entonces ya era lo que conocemos, ¿no?, de las iglesias. Entonces, yo no quisiera meterme en muchos problemas ni en, así, ¿no?, en una disyuntiva. Pero yo solamente te preguntaría, a ver, alguien que piensa que mover tu cuerpo o que meditar o que, ¿por qué les da tanto miedo que en un momento dado no necesitemos de un intermediario para llegar directamente al Padre? Llegar directamente a Dios. Llegar directamente a quien queramos. Y entonces, claro, este rollo basado en el miedo y en la culpa y en el tú pecador y no mereces y, pues, creo que también eso ha hecho perder. ¿Cómo puedo atraer más clientes en estos días? Pues, primero pensando que es posible, mi querida Anaí, porque si tú crees que en estos días, porque son fiestas o porque tal, hay gente que justamente en estos días es cuando más dinero gana. Yo creo, yo creo, yo creo que, además religión es eso, no es unión. Entonces, ¿por qué separaría? Somos energía pura y divina y la presencia de Dios no está afuera. Vive y vibra dentro de cada ser y los pensamientos de cada ser es distinto. Claro, y no podemos decir, solamente los que piensan verdes son los correctos y todos los demás están equivocados. No es cierto. Y, mira, piensen en esto. Si Dios hubiera querido que todos fuéramos iguales, pues nos hubiera hecho iguales. Pero justamente lo que disfruta muchísimo, ¡ay, te amo! No, pero a mí este está en mi cuarto, yo creo, en mi clóset. ¿Qué? Mi abanico. ¡Ah! Ay, bueno, pensó que era agua fría, pero le vamos mejorando. Este, es simpático, ¿no crees? Entonces, ¿qué soberbia podría ser una mente que diga, justamente eso es lo que estudiamos en barras? Esa es la limitación de bueno, malo, acertado, equivocado. Y es simpático porque cruzas el charco, cruzas la frontera o no te mueves tantito y resulta que es completamente diferente. Entonces, uno diría, pues, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es la verdad? O sea, hay que tener una sola pareja, como en Occidente, o se puede tener muchas parejas, como en Oriente. ¿Qué es lo correcto? Porque, según yo entiendo, en Oriente pueden tener muchas que me encantan. Siempre y cuando las mantengan a todas igual. Pues, bueno, pues sí. ¡Eh! ¡Te amo! ¿Qué tal? Entonces, bueno, yo creo que cualquier cosa que cause miedo, no nos está acercando a Dios, nos está alejando de. Porque, como hijas de Dios, vivimos en su mundo, en su, eso, lo traemos dentro, como bien dices. Cada uno de nosotros tiene esa presencia individualizada. Dios conmigo, ¿quién? ¿Qué me puede pasar? Es muy simpático, porque sí, porque Reiki, ¿no? Te digo, hay gente, el día de hoy ya en Estados Unidos hay ciertas terapias que sí, son como terapias alternativas y también te las paga el seguro, ¿no? Como puede ser Reiki, como puede ser barras, como pueden ser, no sé, reflexología o tal. Pero, pues también, o sea, para la industria farmacéutica son paganas, son cosas que no son reales, o sea, que eso no te va a sanar, te va a sanar la quimio, te va a sanar la radiación, te va a sanar, ¿sabes? Dice, yo iba en camino, un hombre negro fuerte con una hoja de pala para achar una copa de vino y charola con uvas. No entendí nada. Yo iba en camino, un hombre negro y fuerte con una hoja de pala para achar de car, una copa de vino y una charola de uvas. Es que no sé si es para dar miedo o emoción. No, un hombre negro fuerte, oye, si te gustan morenitos, esta va a todo dar, ¿no? Y la copa de vino, pues también. Exacto, Marta, aquellos que causan miedo es lo que provoca la disasión. Exacto. Es discordante. Claro, claro. Porque no nos pueden decir Dios es amor, pero te va a castigar. Dios es perfección, pero tú no. A ver, pues si somos hijos de... Es igual. Te digo, ¿por qué les daría tanto miedo? Me da un poco de risa, pues, ¿no? De ternura decir, en lugar de que nos unamos todos, no sé. Yo tengo amigas, por ejemplo, no tanto amigos, pero amigas que sí son celosas. Y que, pues, no les gusta mucho, ¿no? O sea, que si nos conocemos o sus amigas o tal, que nos mezclemos. Y esto lo he visto desde, yo creo que desde la secundaria. Y a mí me causaba mucha gracia porque yo, todo lo contrario, o sea, yo mezclando grupos y si se conocen y si se caen bien y si se hablan y si salen, que a todo dar. Y no así de, ¿y por qué no me hablaron? ¿Y por qué? ¿Y cómo se hablaron ustedes sin hablar? O sea, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Ya me entendiste? Yo creo que se trata de multiplicar, se trata de crecer, no de limitar, no de, ah, bueno, pues, si me quieres, entonces no ves a nadie, no hablas con nadie. Si no me dices, señora linda, me hicieron una isertomía, estoy un poco depresiva. Ok, mi amor, no le va a ayudar a tu cuerpo el que estés ni un poco, ni un mucho depresiva. ¿Qué es la depresión? Un exceso de pasado. Y si te hicieron esta cuestión, este procedimiento, lo que tu cuerpo necesita, corazón y cela querida, y a cualquiera que esté pasando por algo así, tu cuerpo necesita de tu entusiasmo, de tu paz, por lo menos. ¿Me explico? Si a lo mejor no puedo estar como contenta o arriba, por lo menos estar en paz, porque depresiva, como el nombre lo dice, pues es hacia abajo. Y lo que necesitas son estas defensas, estas, este, activar tu sistema inmunológico. Entonces, ponte películas que te hagan reír, ponte, porque ve, hasta lo que yo te puedo decir ahorita, Isela, a lo mejor hasta te puede caer gordo, decir, bueno, no entendió que estoy recién hecha una isertomía, y me dice, por eso, o sea, no sé, a lo mejor, digas, me va a doler si me río o tal. Lo que necesitas no es estar deprimida. Lo que tu cuerpo te pide es que, por favor, para arriba, para que tu cuerpo pueda hacer lo que tiene que hacer. Díganme si no es maravilloso que, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, yo soy una gran hacedora. Entonces, a mí sí me llamó la atención que cuando yo me embaracé, no tuve que ir al centro a comprar una tripita, ni el puente para unir el, nada, nada. Y lo único que la naturaleza me pidió fue, estate contenta, estate tranquila. Yo hago todo, no me estorbes. Cuánta gente los tres primeros meses vomitan, se marean, se sienten mal, ta, ta, ta. O sea, tu cuerpo va a hacer todo. Tu cuerpo es una máquina increíble, pero tus estados de ánimo, ok, tus emociones, tus pensamientos, se traducen. Y entonces tu cuerpo o tiene energía hacia arriba o tiene energía hacia abajo. Y si tiene energía hacia abajo, pues entra la enfermedad, la carencia, la pobreza, el conflicto, el desamor, el miedo. Tú dime que en este ejercicio de aprender a recibir, te encontré, Marta. Mil gracias, cada día estoy mejor. Eh, Adri. Te voy a decir, ustedes como padres, ¿qué quieren para sus hijos? Lo mejor, que sean felices. Ok. Un creador, ¿qué quiere? Pues crear y compartir. Un chef, ¿qué quiere? Pues cocinar y compartir. Y un arquitecto, ¿qué quiere? Pues construir y compartir, ¿sabes? Entonces, somos hijos de un creador. Miles y miles de felicitaciones, mi querida maestra, por sus 30 años. Que vengan muchos más. Muchas gracias, mi lolis. La verdad, sí estoy bien contenta. Ahora sé que los hijos de mi pareja son sus hijos, no míos. Gracias. Pero además te voy a decir algo, pero en buena onda. Es un lugar bien lindo. Si tú no te peleas, si tú no tienes ese conflicto, ya sabes, porque la mujer... El otro día una chava divina, ¿no? Estaba platicándonos y nos decía que... Que su pareja de ahorita era como segunda... Él estaba divorciada y ella tenía otra parte, ¿no? Y entonces que su exmujer del hombre era... Y nos dijo, bueno, como siete características. Y yo nada más me reí, claro, todas negativas. Y yo nada más me reí y le dije, eso dice él. O sea, tú imagínate... ¿Qué va a decir él? Es una mujer maravillosa y yo la regué y me mandó a volar. O bueno, pues no sé, no sé, no sé. Pero un hombre maduro o una mujer madura, pues sí. O sea, ya después no funcionó y punto. Y muchas gracias por los hijos y muchas gracias por todo. Entonces, cuando no son tus hijos, son los hijos de tu pareja, tú tienes un lugar privilegiado. Es como la tía Alcahueta, ¿no? Cuando no son tus hijos y son los hijos de tus hermanos o hermanas. Está chido, te los llevas al parque, al zoológico, al cine, a donde quiera. Y luego los regresas y va. O sea, está padre jugar. Pero no son tuyos. Acá es igual. Y entonces, si no te peleas y no compites con la ex mujer y no quieres ser la mamá o no quieres educarlos y respetas que son sus hijos y que además tienen mamá. Y aunque haya fallecido, aunque haya trascendido, tienen mamá. ¿Sabes? Así como quitarte un gran peso de encima. Y entonces puede ser una pieza muy linda que ayude a esta relación, a este vínculo entre el papá y el hijo. En lugar de que estés fregando para que no se lleven. ¿Me explico? Así como madrastra casi, casi. No, que se vayan internados. Ay, ay, ay. Me encantó el podcast. Qué bueno, mi amor. Hola, Martiu. Saludos. En Conciencia de Salud 3 vamos a excelente y gozando mucho. Ay, mi Nancy, la neta, sí. Está padrísimo. ¿Qué les puedo yo decir? Hola, buenas tardes. Qué gusto estar en vivo con todos ustedes. Muchas gracias, Lucimelda, igualmente. Saludos desde Filipinas. Mira nada más. Guau, un abrazo hasta allá. Siempre me pongo bien emocionada. Desde Denver, Colorado, también un abrazo. Andan duros los padres católicos contra cualquier movimiento del despertar de la conciencia. Ya me tocó una. Pero es que eso, Adri, haz de cuenta. Bueno, la neta, también hay padres de papás que no permiten a sus hijos crecer. Está cañón, ¿verdad? Como que uno no lo puede comprender. Como que dirías, ¿por qué no dejas a tus hijos crecer? ¿Por qué no quieres que sean hombres y mujeres y que tengan su propia experiencia? Entonces, pues yo creo que aquí es donde tenemos que ser como muy inteligentes y muy, con esa inteligencia emocional, más bien, y saber qué es bueno para mí y qué no lo es. Porque, pues, sí hay un montón de mentes que nos quieren como vender ideas negativas y separar y polarizar y esto es bueno y esto es malo y los que hagan esto son muy malísimos. Muy bueno tu podcast, me abriste los ojos. Qué buena onda, Karen, para eso son. Qué chido, me da mucho gusto. Tal vez porque está perdiendo feligreses que están despertando precisamente en esta era. Será? Claro, fíjate, Claudia, que llevan ya un buen ratote perdiendo. Si se dan cuenta, el padre, pues ya está, el papá está ya mucho más alivianado. Por donde está el teatro de mi papá hay un padre, no me acuerdo de su nombre, pero salen novelas y todo y, pues, sí, es mucho más alivianado. El padre de Jesús o algo así. El padre de Jesús o algo así, dice la chica maravilla. Pero sí, mucho más abierto, porque si no, que se van a quedar solos y además, pues, si alguien era abierto, era Jesús. ¿Qué tal? Soy padre de una hija especial y el podcast me enseñó a sentirme más orgulloso. Ay, voy a llorar, Pedro, te amo. Es lo que he logrado como padre de familia. Guau. Ay, de veras, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Por eso amo mi trabajo, el poder pasar información, el poder hacer eso, ¿no? Y que nos quitemos la culpa, que nos quitemos el miedo, que regresemos al amor, que de verdad, o sea, voltean a ver la naturaleza y no importa si es primavera, verano, otoño, invierno, ¿qué? Es una belleza, es una estética, es un amor, es una plenitud. Ay, Pedro, te bendigo a ti y a tu hija. Sí, qué padre que te hayas cogido, qué bonito. Y me siento muy feliz, muy, muy feliz. Hasta luego. Hola, Marta, ¿cómo estás? No te pude ver el sábado, te dejé un presente con cariño. La puse. Ay, Carmen, me gustó muchísimo, muchas gracias. De hecho, me la puse, pero me las quité todas porque grabé ayer. Pero sí, claro que me encantó. Muchas gracias, Carmen. Hoy es mi cumpleaños número 50, Rosalba, una niña, una niña. Oigan, mañana es el de La Chica Maravilla. Y cumple 44. Oye, querida Rosalba, dicen que la primera infancia dura los primeros 50 años. O sea, ¿qué vas? Muy bien. Tú muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Ok? Todo lo que empieza ahora, de ahí en adelante. Yo tengo poco tiempo de coincidir contigo, maestra, pero todos los días aprendo algo nuevo y me encanta verte. Muchas gracias, Silvia. Ya somos una buena banda. Yo soy católica, pero ahora veo todo con otra perspectiva. Efectivamente, el amor es lo que más importa y todo viene en un gran ser superior. Somos hijos amados. Claro, Tachi, por supuesto. Fíjate que a mí me ha dicho gente, imagínense, que lo que más me han agradecido del curso es haberlos regresado a Dios. No está increíble. Porque, pues, habrá gente que diga, ay, no, Marta. No, yo no me meto con, o sea, yo soy la primera fan. Es más, yo digo que yo trabajo para Dios. Yo trabajo para pasar la palabra. Esa es mi chamba. Y todos los días me conecto. Por favor, padre, hazme un vehículo. Y qué es lo que el grupo necesita. Y, ¿sabes? Pon tus palabras en mi boca, Marta, como tu hermoso jardín. Nos veíamos en los aperitivos naturales. Apura. Exacto. Oigan, creo que ya me tengo que ir porque tengo clase. Hermoso, gracias por lo que he tenido que enseñar y transmitir tu buena vibra. Yo pienso que a mí, en lo personal, me ayudó realmente a ver a Dios. Me dan más días. Gracias a ti. Es lo que te digo. Hice ejercicio cinco logros y descubrí que soy afortunado y algo que debo decir, ¿verdad? Muchas gracias por haberte encontrado. Gracias por tu conocimiento. Ay, Pedro, te amo. Te mando muchos, muchos, muchos abrazos. Y de verdad, gracias por lo que compartes. Me conmueve. Nos haces ver a Dios desde el amor y no la culpa y el miedo. Exacto. ¿Te imaginas lo que me quiere, Diosito? Dice, hey, hey, Marta, bien, tú con todo. Recuérdales que soy luz, que soy amor, que soy su padre y que ellos son mis hijos bien amados. Gracias por conocerte y el sábado podría agradecerte por todo tu cariño y me llegó el mejor aprendizaje. Gracias por tu amor incondicional. Gracias a ti. Oigan, bueno, ya me voy. Este día 15, hijos adoptados. Ahí sigue la saga. El 22, ya luego les digo de qué va a ser. El 23, amigas, amigos, acuérdense. Si conocen a alguien en Canadá, voy a estar en Toronto dando si lo creo, lo creo. El 24, el del Kivalión. Y el 29, la fiesta, ¿ok? Que va a haber baile, cena, fiesta con rifa. Va a estar muy padre. Me va a encantar verte. Ya creo que he dicho todo. Ya me anda corretando la chica maravilla porque ella quiere conectarse. Si estás conmigo en Conciencia de Salud 1, vámonos. Ahorita vamos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Maestra, felicítame, por favor. El jueves cumplí 53 y usted fue mi regalo. Muchas gracias. Felicidades, Normita preciosa. Oigan, el miércoles vamos a tener a Gaby, una chica de Costa Rica que nos recomendaron. Y pues, ¿qué más es posible? Acuérdense, si quieren agendas, si estás en Europa o si estás en Sudamérica, estamos mandando algunas para que pueda llegar a ti. Excelente el curso de Conciencia de Salud. Cada día se pone mejor y mejor, sí. Bueno, los quiero mucho. Muchas bendiciones. Y bueno, para los que se vayan a conectar más tarde, también. Mañana tengo la sesión de preguntas y respuestas. O sea, que nos conectamos por ahí de las nueve y media a diez de la noche. ¿Sale? Acuérdense, seamos felices porque guapos, pues guapos ya estamos. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.